Bueno, primero felicitaciones por la película, por los personajes. Cuéntenme un poco cómo fue crear cada uno el personaje y trabajar con Benjamín y María. Bueno, fue un trabajo muy rico, que tuvimos la oportunidad de dedicarle mucho tiempo, trabajo de ensayo, de observación, de cómo íbamos a trabajar el perfil, en el caso de Marcelo Pena, el profesor de filosofía que me toca ser, de ese perfil de este profesor académico de una universidad pública, de Puan, específicamente. Eso por un lado y por el otro cómo iba a ser esta personalidad y cómo iba a moverse este hombre que en la academia parece ser muy conocedor de todo, de tener muchos saberes y en el cotidiano ser un verdadero desastre, digamos. Entonces jugamos un poco con estos aspectos de este personaje. Es muy lindo eso de la película, que todos los personajes tienen muchas contradicciones y debilidades y fortalezas que los hacen muy adorables a todos, incluso como a los aparentemente villanos. Eso es hermoso. Ellos son una dupla increíble, María y Benja, que también en sincronía con la película filmaron con sus dos hijos muy chiquitos y un montón de horas y turnándose. No como los malabares de la vida a los que estamos acostumbrados trabajando en un país que siempre se complica todo, pero también que nos permite ser creativos y hacer cosas que nos den significado a nuestra tarea y a nuestra vida. Yo soy también una profesora adjunta de la cátedra. Los ensayos fueron divinos porque nos pudimos juntar toda la cátedra, todos los actores que hacíamos la cátedra, y los chicos iban corrigiendo el guión ahí y dicen, a ver, fíjate esto, esto, no sé, como entra, no sé, como un poco probando las escenas y eso es lindo porque las cátedras son como, células que funcionan y que tienen distintos vínculos y que eso, si bien, viste, a veces las películas son eso, los relatos ricos son eso, como las pequeñas cositas y eso son dos escenas en las que no sé qué y se dijeron tres palabras que definen y te pintan un mundo entero y eso es divino. Y eso pasó en la película, no sé, como en las escenas que yo estuve, se armaban unas cosas muy de comunión, muy lindas, como todos al servicio de un relato divino. Está la comedia, pero también está el universo, digamos, que tiene que ver con la academia, con el estudio. ¿Conocían Juan? ¿Habían ido alguna vez por algún motivo en particular? ¿Cómo lo vieron, digo, de meterse también un poco en ese universo? Yo tuve la experiencia de cursar en algún momento alguna materia en Juan, así que un poco conocía desde ahí. Claro que una cosa es conocerlo del lugar de alumno en muy poco tiempo y otra cosa es estar del otro lado, que es un universo más complejo. Para eso te decía que hablamos con profesores, fuimos a ver clases de la cátedra de filosofía política, que es los profesores que nosotros teníamos que hacer, y tratar de empaparnos de ese universo tan particular y tan rico que es Juan. Sí, yo no había ido a Juan, sí lo sentía familiar porque sí estudié en el Pellegrini, que es un colegio de la universidad, entonces es como una réplica, y sí estuve en sido universitaria, o sea, digo, sí, sí, eso. Tuve concurrencia en la uva, pero no en puam. Y es, ¿no? Que es un universo bien complejo y, no sé, se eslate. Cuando estás adentro es como bum, bum, viste, en un punto indestructible. Que eso hace que continúe, ¿no? Porque también la película habla de estos docentes que se están de alguna manera matando por algo, pero que en realidad, en el fondo, tiene que ver con la pasión y con la vocación, porque no hay plata, no hay... No, y hay una unidad entre los docentes, los alumnos, la decana que hace Cristina Banegas, que estuvo su vida entera ahí, y la ves como el primer día, ¿no? Comprometida con defender eso que hace. Y eso es hermoso. Es una cosa interna porque fuerte entre ellos, que tiene que ver con una cosa que se quiere, casi para la ciega y de poder, de ver quién quiere que se quede con esa cátedra, pero en el momento en el que ese espacio se lo ve en peligro, o amenazado, esos docentes obviamente van a trascender esas problemáticas más pequeñas y se ponen como escudo a defender ese espacio que tiene tanta importancia y que es un símbolo de la educación, ¿no? Además a ellos les da... Así que su vida cuesta el sentido, ¿no? Claro. El personaje, por ejemplo, de Marcelo Pérez en un momento lo dice. Dice, el único lugar donde soy algo es en Juan. Y es porque esos profesores se juegan mucho en esos lugares, ¿no? Ahí hablabas esto, ¿no? De cuando está en peligro de defenderla. Veo a Juli con ese pin que tiene, digo, y estamos en un momento medio complicado. Ustedes están celebrando el estreno de Juan, una película que nosotros estamos esperando hace mucho tiempo, va a recorrer festivales y demás, pero el cine está complicado, digo. ¿Qué pasa, no? Con esto, ¿no? De que ustedes, actores, directores, toda la comunidad cinematográfica se pone, ¿no? A decir, che, o sea, es nuestra identidad. Un poco también lo que pasa en la película. Sí, justo hoy me llegó una fiesta de todo el cine argentino que es muy importante reunirnos y, sí, eso, unificarnos porque si corre peligro nuestra cultura y nuestra identidad, no tenemos otra cosa. Sí, el cine es muchas cosas. Es una industria que da trabajo a muchísima gente. A veces las personas por ahí que ven la peli ven solamente los actores, pero detrás de dos actores hay 25, 30 o 100 personas. Eso por un lado. Pero por otro lado también es el lugar donde se va trabajando lo que es la identidad, ¿no? Un acervo cultural, unas miradas diferentes sobre la realidad y eso se hace, se genera en tu propia geografía. No te lo va a contar nadie de afuera. Es muy importante que no te cuente nadie de afuera. Claro. ¿Qué ha pasado en otras oportunidades? Pero bueno, justamente la película muestra la problemática que hay alrededor de la educación y hay un mensaje esperanzador, más allá de que la historia argentina es cíclica y no vamos a revelar qué pasa hacia el final de la película y demás. Contame un poco cómo fue jugar con el personaje, ¿no? Es que es un poco este sujeto que está todo el tiempo corriendo y se detiene o se sienta arriba de un pañal. No vamos a contar muchas cosas, pero digo, es todo el tiempo corriendo. Sí, bueno, es un docente que vive con su sueldo, que la alcanza para llegar hasta el día 12 o 13 y que va a tener que tener otras actividades que se le sumen a ese salario, con lo cual es un docente que da clases en Juan, donde es un catedrático, pero también da las clases a una mujer que lo contrata con mucho dinero, que lo contrata para darle clases. Increíble. No vamos a contar qué termina haciendo con esa señora, pero increíble. Maravillosa y que lo llevara a un lugar bastante, te diría, humillante en determinado momento. También ir a dar clases a barrios sociales, también de filosofía. Siempre la actividad de filosofía mirada de diferentes ángulos y en diferentes lugares, básicamente sociales, ¿no? Y además va a tener que estar con su familia y estar con su hijo y su cotidiano, sí. Su cotidiano es un hombre caminando rápido durante casi las 24 horas del día. Sí, sí. Colapsadísimo. Colapsado, pero sin pausa, ¿no? Y en tu caso, haciendo malabares un poco, ¿no? Que antes hablabas, ¿no? Un poco Benjamín y María haciendo malabares para dirigir la película, pero vos también haciendo malabares. Haciendo malabares, sí, con su reciente maternidad y también un sueldo que le alcanza para muy poco, ni siquiera para pagar las empanadas. Dicen una, como que no puedo poner. Y, pero nada, como también sin perder el foco y en ningún momento dudándose y de no bajar la guardia, no sé. Ese es hermoso de la película. Y también hay algo lindo esto de la comunidad, ¿no? Que están de la solidaridad que hay entre todos, todo el tiempo. Y eso es esperanzador, ¿no? Más allá de que vemos... Sí, hay una rara calma al verlos unidos. Como decís, no, a nadie le alcanza la plata, nadie llega a tiempo ni al acto del hijo, ni a nada. Todo es un caos, pero los ve juntos, despidiendo a este padre, digamos, que tuvieron, a Caselli, y recordándolo. Y te transmite algo cálido, ¿viste? Como si la desesperación y el caos fuesen un poco acariciados por la unión y la comunidad que son ellos. ¿Cómo eran ustedes como alumnos? ¿Tenían algún docente así que lo tenían arriba de un pedestal y lo escuchaban y esperaban las clases con ganas? Yo nunca fui un buen alumno, así que básicamente no he tenido... No he tenido una... No tengo un recuerdo. Un recercamiento. Dale, Marcelo, una, una, vamos. Pero sí, siempre tenés a alguien por ahí, no es un maestro, pero tenés a alguna persona que en algún momento de tu vida se organiza como un faro o alguien que te ayuda a organizar los conflictos y las contradicciones en ese momento particular de tu vida. Me ha pasado así y en diferentes momentos de mi vida, pero no como este personaje que tiene un profesor, un amigo, casi en una imagen paternal y familiar en Caselli, que, bueno, es larga parte de su vida, de que entra a la universidad hasta que Caselli va a morir, ¿no? Y se va a encontrar teniendo que afrontar un duelo que no solo va a ser el duelo de eso, sino de todo aquello que él se olvidó de mirar. Yo era muy buena estudiante. No lo dudo. No, yo era muy buena estudiante, pero también sí tuve muy claro que me gustaba la actuación, de muy chica, por suerte. Entonces sí, o sea, eran como dos focos muy, muy importantes en mi vida. Sí esperaba la clase que tenía con Nora Moseinko y que era mi momento favorito de la vida y lo tenía re claro y lo disfrutaba y tengo su risa clavada por siempre, porque como en las clases y las, digo, fue muy fundacional. Y también haber ido al colegio que fui, también lo recuerdo y lo siento igual de fundacional y que en mí, como, no sé, si me iba re bien en la escuela, entonces me sufrí un poco de no estudiar una carrera universitaria porque me gustaba estudiar. Pero bueno, igual tenía re claro eso y no, no, no pude hacer las dos cosas. Bueno, pero ahora, digamos, en el cine y actuando puede ser todo eso que por ahí en algún momento que quisiste te permite eso. No, pero me encanta y tengo, no, eso, ¿no? Como los docentes de... qué amor que tienen, como qué y cómo te dejan y cómo te marcan y tengo cosas que, me acuerdo, de biología, no sé, digo, de cosas que nada que ver con lo que después hice en mi vida, que me despertaron una curiosidad y... Uy, otra también, un profesor de geografía que tuve en primer año, que me lo voy a acordar toda mi vida porque venía y hacía muy, muy Marcelo. Era un... Sí, creo que unos 50 años tendría o a mi mirada de 13, no sé, capaz que era más joven aún, pero era como un señor y traía el... Había hecho la tierra en coso, en telgopor, y lo abría y nos mostraba, irme apasionado y todos lo amábamos y todos esperábamos sus clases. Entonces cuando logran transmitirte, decís, yo geografía, imagínate, pero el saber, como las ganas de saber y cuando alguien te incita a hacerte preguntas y te transmite eso, te está dando un regalo por siempre. Claro. No importa de qué materia. Claro que sí. Chicos, muchas gracias por su tiempo. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos.